Hola queridos amigos televidentes, sean todos muy bienvenidos. Ya estamos dando inicio a un programa más de Tu Derecho. Como saben, para nosotros es un placer en cada programa traerles temas relacionados con lo legal y jurídico que siempre trastocan bien de cerca los aspectos de nuestro diario vivir, diferentes situaciones. El día de hoy estamos con la licenciada Erika Sainz, en un momento la van a ver. Ella va a estar con nosotros hablando acerca de los registradores, cuáles son sus funciones y sus obligaciones en cuanto al trato con el ciudadano y todo lo que tiene que ver con los registros públicos, los catastros, cuál es la relación de estos o las diferencias y cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos, cuáles son los actos jurídicos que podemos registrar, etcétera, etcétera. Esto es un tema amplio y por eso hemos traído a esta invitada especial para que nos traiga y responda a todas nuestras inquietudes. Espero que ya estén listos, tengan su lápiz y hoja si es necesario, y presten atención porque ya estamos por comenzar. Sean todos muy bienvenidos. Bueno amigos, vamos entonces a empezar directo con este tema. Licenciada, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias por su invitación. No, a usted. Bien, vamos a empezar entonces con el tema. ¿Cuál sería la función del registro público? El registro público de la propiedad y del comercio es una institución en la cual se llevan todos los actos jurídicos de los bienes inmuebles, tanto de las personas particulares como asimismo de las propiedades de la federación. La función de nosotros es dar publicidad de todos los actos jurídicos. Bien, ¿y cuáles serían esos actos jurídicos? Algunos ejemplos de esos actos jurídicos a los que se refieren. Mira, pues, todo lo referente a bienes inmuebles podría ser compraventas, podría ser también gravámenes, hipotecas, rectificaciones de medidas, acreditación de medidas. También dentro del registro público se llevan a cabo las búsquedas manuales y en el sistema de todos los bienes inmuebles que tenemos registrados dentro de nuestro distrito. Que dentro de nuestro distrito, en el distrito 7, en el cual yo soy la titular, pues está lo que es el municipio de Santiago, Allende, Montemorelos, General Terán y Rayones. Cinco municipios conforman el séptimo distrito aquí en Montemorelos. Ok. Ahora, usted como registradora, ¿cuáles serían sus facultades? Bueno, más que facultades, son mis obligaciones. Mi obligación es dar publicidad a todos los actos jurídicos que presente el particular. También es resolver todas las dudas que cualquier persona pueda tener en cualquier tipo de trámite de bien inmueble. Y, pues, también dentro de mis obligaciones es pasar un reporte a mi director, al instituto, de todo el trabajo que se ha estado realizando dentro de mi distrito. Ok. Bien. Bueno, vamos a seguir indagando sobre este tema en el siguiente segmento porque el tiempo nos está volando. Pero, amigos, ya regresamos, así que no se aparten de sus televisores. Ya volvemos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan lo siguiente. ¿Cuántos días de vacaciones me debe dar mi patrón por los años que llevo trabajando con él? Y esto responden nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. El trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y mínimo le corresponden seis días. Posteriormente, aumentan dos días de vacaciones por cada año que se elabore hasta llegar a los 12 días. Después de cuatro años, se aumentarán dos días vacacionales por cada cinco años laborales. Si tiene alguna duda sobre asuntos legales, con gusto lo atenderemos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y les recuerdo que estamos con la licenciada Erika Sainz. Bien, vamos a seguir entonces. Estamos hablando acerca del registro público y de los actos jurídicos que se pueden registrar allí. ¿Qué pasa cuando un acto jurídico no es registrado? Bueno, al no ser registrado, pierdes su valor jurídico y te estás privando de darle publicidad al acto que realizaste. Por decir, vamos a decir una compra-venta, pues sí la hiciste, una compra-venta en la notaría, hiciste tu contrato, pero pues no lo elevaste a escritura, entonces pues no está registrada ese acto que tú hiciste. Entonces, se quedó meramente en un papel que si tú no le das publicidad, pues no tiene el sustento jurídico que debe de tener. ¿Y qué problemas legales podría contraer esto? Pues el detalle es de que tú tienes un bien, pero nunca lo registraste, entonces no hay cambio de propietario. No es tuyo legalmente, porque no le está dando la publicidad que realmente debe de tener el acto que hiciste. Ok. Usted mencionó en el segmento anterior los gravámenes. Así es. ¿Qué son? Vamos a describir un poco para que nuestro público pueda entenderlo mejor. ¿Qué son los gravámenes? Pues el gravámenes es un contrato en el cual pues genera pues una deuda, verdad, este, dentro de los gravámenes pues tenemos varios tipos de gravámenes, que son por decir embargos, hipotecas, también tenemos lo que es este por cobro de venta. Ok. Entonces son esos tres tipos de gravámenes. ¿Y qué efectos, qué efectos jurídicos tienen los gravámenes? Los gravámenes, pues es una anotación que se lleva a cabo, un poco por los ejemplos que te di, verdad, los tipos de gravámenes. Entonces tu propiedad queda grabada por alguna deuda que pues no pagaste, entonces no está libre tu propiedad para que tú puedas este, pues ya sea transmitirlo, venderlo o viceversa. Entonces hay que hacer la cancelación de ese gravámen, verdad, para que tu propiedad sí esté libre de todo gravámen. Ok, de todo gravámenes, exacto. Redundante. Ahora, catastro, vamos a hablar un poquito de catastro y cuál es la diferencia que existe entre eso y el registro público. Bueno, aunque somos un mismo, una misma institución, cada quien tiene su función, verdad. La de nosotros es dar publicidad a los actos y catastro, pues en lo que se refiere es de lo que nosotros registramos, se lleva a catastro, se da de alta en catastro y hacen los cambios de propietario, cambios de superficie y diversas, este, diversas cuestiones que ellos manejan, verdad. O sea, sería como un segundo paso, algo así, después de pasar por ustedes el trámite, entonces pasaría a catastro, ese es el paso final. Pues estamos ligados, dependiendo el trámite que se vaya a hacer. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir indagando en este tema en el siguiente segmento. Gracias licenciada nuevamente por darnos toda esta información bien interesante, pero la vamos a finiquitar ya en el segmento que viene a continuación. Así que amigos, no se aparten, ya regresamos. No es fácil estar longe de casa. No se aparten, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos. No se aparten, ya regresamos. Filhos, pais, estrangeiros. Estamos muito longe de casa, pero aqui, na Universidad de Montemorelos, sentimos que estamos mais perto de nuestra casa futura. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿cuándo deben pagarse las utilidades a los trabajadores? Y esto responden nuestros abogados. Del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de personas morales, y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas. El trabajador puede cobrar sus utilidades hasta un año después del día siguiente en que se genere la obligación del patrón de repartirlas. Te invitamos a que leas el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo y 76, fracción 5, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, querida audiencia, ya estamos en el último segmento del programa de hoy, pero no nos vamos a ir sin seguir indagando en todo lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de la subdivisión. ¿Cuál es el procedimiento y qué es la subdivisión? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Bueno, la subdivisión es una modificación de tu predio, en el cual divides por lotes tu terreno, ¿verdad? El trámite para hacer una subdivisión, primero que nada vas a la Secretaría de Desarrollo Urbano de tu municipio. Solicitas, haces la solicitud para que te hagan tu plano de subdivisión. Así mismo, pues, te asignan un número de expediente catastral y después de ahí ya van al registro público de la propiedad, en el cual, pues, dentro de los requisitos es una solicitud que va dirigida al registrador, en el cual le solicitan, pues, la subdivisión de ese predio, ¿verdad? Así mismo, acompañan los pagos realizados tanto al estado como al municipio, también con un certificado de libertad de gravamen de tu propiedad y con el acuerdo de desarrollo urbano donde te están autorizando, ¿verdad? Los planos también, donde van a estar, donde se está asentando la subdivisión por parte de desarrollo urbano. Ok, perfecto. Usted mencionó predios. Entonces, vamos a explicar un poquito acerca de eso y cuál es el proceso para realizar una fusión de predios. Una fusión, una fusión se puede, pues, es la unión de un terreno que está en dos lotes o en tres lotes, ya sea de un mismo dueño o de copropietarios. Este, se hace, se firma y se hace la solicitud ante el registrador donde están solicitando que se modifique, se unifique en un solo expediente catastral o en un solo terreno esos lotes que tienen, ¿verdad? Ok. Para formar un solo cuerpo dentro de la escritura. Perfecto. Bien, ya habiendo hablado de todos estos temas, de todos estos aspectos relacionados con el registro público, ¿qué nos queda por decir que no le hayamos preguntado, que quizás nosotros no sepamos y que usted piensa que nuestro público necesita escuchar, que no puede terminar este programa sin que hayamos escuchado eso? Bueno, dentro de lo que yo les quiero decir al público es de que es muy importante que, que hagan o que soliciten certificados de libertad de gravamen respecto a su propiedad. ¿Por qué? Porque eso les da una certeza de que no ha habido ningún movimiento por parte de otras personas y, pues, ver cómo está realmente su predio, ¿verdad? Entonces, pues, es una de las sugerencias que yo les digo al público, que deben de estar en constante, pues, ahí cerca de registro, checando cómo está su escritura, a ver si no hay ninguna modificación o algo. Pues, muchas veces ajeno a nosotros, pues, gente ahí, por ahí quiere meter... Meter la mano. Exactamente. Entonces, para que estén al pendiente de todo eso. Gracias, excelente. Muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Lo esperamos, la esperamos en un próximo programa. A todos nuestros invitados, los seguimos invitando porque son de mucha ayuda para nuestro querido público que está ahí detrás de las pantallas observando y escuchando y tomando nota. Esperamos que lo hayan hecho en este programa también. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hasta este punto del programa. Los invitamos, como siempre, a que sigan con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. También se pueden comunicar con nosotros para que los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos respondan a sus inquietudes, dudas y preguntas. Y también sus sugerencias las pueden pasar a través de esa cuenta. Gracias por estar aquí y los invitamos a que sigan con nosotros en un próximo programa de Tu Derecho. ¡Gracias!